Ay, tío, ¿por qué tú lo mataste? Si él te había hecho algo, menos mal, pero él no te hizo nada, Emaili. Él no te hizo nada. Esta madre aún no se explica la tragedia que les tocó vivir. Porque no era malcriado con nadie, con nadie. Aquí está, mira, aquí hay mucha gente de él, mira, que no era malcriado. Asegura Juan Luis Morillo Rivas, solo se dedicaba a trabajar para sacar adelante a su niña de siete años que hoy queda en la orfandad. Lo que hacía en Zapatería era... Estaba tranquilo ahí, sentado en los escalones. Vecinos entienden, no hay motivos para arrancarle la vida de esa manera tan brutal. Tenía muchas amistades, todo el mundo lo quería aquí en el barrio. Juan Luis, de 27 años, fue asesinado por un individuo solo conocido como Smiley en momentos en que compartía con su esposa y su hija sentados en estos escalones a la entrada de su casa en Gualey. El agresor emprendió la huida al instante. Me lo atracó dos veces y ya la última no pudo más y me lo mató. Quienes conocían a Juan Luis aseguran era un joven ejemplar. No había oído antecedentes, nada de eso. Lo veía, simplemente un joven que compartía y estaba siempre unido a sus amigos. Sin embargo, según datos de la Policía Nacional, el hoyo exiso al ser depurado se halló que había sido fichado por homicidio. Me lo mataron. ¿Por qué? Karelin Cuevas, Noticias 23.